Hola, no sé si me escuchan, doctor Gutiérrez, Pablo Juret, doctor Boguín. Sí se escucha, gobernador. Bueno, da un gusto, acabo de llegar acá a un hotel, a aislarme hasta mañana, a que me puedan hacer la prueba PCR, mientras tanto vamos a estar trabajando por videoconferencia. Quería dejarles un fuerte abrazo, un saludo, decirles que me fue muy bien con el presidente, que la presencia de todos los gobernadores ha sido muy importante. Me había pedido especialmente que esté personalmente también para apoyar el planteo que está haciendo nuestro gobierno nacional por el tema de la deuda, y con planteo de prórroga para el pago de la deuda con los bonistas, de quita de interés que apoyo decididamente. Así que bueno, pedir al pueblo de Jujuy, al pueblo argentino, que apoye este esfuerzo que está haciendo el presidente de la nación. Bueno, yo tengo ahora una videoconferencia con otro grupo de ministros y el vicegobernador que me están esperando, así que los dejo con el informe de todos los días. Un fuerte abrazo a todos ustedes y a todos los jujeños a no bajar los brazos.